cincuenta años tengo de de ir monitoreando el estado de Oaxaca, y cincuenta años que ha sucedido lo mismo. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y colaboradora de este espacio. Gisela Ramírez, ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, a ti ya el auditorio, y bueno, efectivamente, imagínate que muchos de los pasajeros que iban de Oaxaca, que hicimos de Guancepec, pues tuvieron que salir prácticamente con sus maletas, descenderse los vehículos, y pues hasta hoy algunos ya se levantaron de estos bloqueos, pero no es suficiente porque también mientras esto ya finalmente libera las frías carreteras hacia el Istmo, por otra parte, los normalistas ya acumularon, Eduardo, veinte vehículos secuestrados, saqueados en el interior de las instalaciones de la normal, que se encuentra o que se ubica al norte de la capital, así que bueno, por cuarta semana consecutiva, los normalistas, no solamente ahora hacen bloqueos, y también traen lo que roban, pues prácticamente porque le arrebatan a estos también consumidores de leche, refrescos, botana, alimentos, y los tienen ahí, sino que además ahora ya también una nueva modalidad, que es la de repartir el botín, con quien pueden. Sí, obviamente para mantener contenta la población, pero la impunidad y esta falta de Estado de Derecho en el Estado de Oaxaca no es nuevo, Gisela Ramírez. ¿Qué está haciendo el gobernador Alejandro Murada al respecto? Pues mira, él estaba en esta gira primero a Acapulco, luego se fue también invitado por Gisela Ramírez de la Fonago, se habla de un viaje a China, y mientras pues hay un responsable, o sea, a veces no tiene que ser el propio gobernador quien salga a quitar a los bloqueadores ni a los manifestantes, hay para eso una Secretaría General de Gobierno, que se supone que tiene parte de las funciones de la ley orgánica que le da, pues es precisamente ver la gobernabilidad al interior del Estado y hablar con estas organizaciones, que bueno, pues una cuarta semana consecutiva de bloqueos de normalistas, y también tres días consecutivos de bloqueos alismo, bueno, pues lo que habla de qué tanto se están cumpliendo esas funciones, ¿no? Bueno, y un cochinero que hay ahí en el gobierno del Estado de Oaxaca, ¿eh? No sólo con Alejandro Murada en cuanto a que no se ha ceñido a estos delincuentes al Estado de Derecho, sino que la impunidad que se mantiene en el caso de Gavino Cuegos, se dice que más de dieciocho mil millones de pesos es el faltante, ¿no? Sí, está pendiente esa, todo lo que se refiere al sector salud, que es el más evidente, pero también hay otro rubro, como es el de las construcciones, todo lo que se refiere a estos faltantes en el área de construcciones y de las obras. Pero bueno, pues vamos a ver qué dice la Contraloría en los próximos días, ya tiene tres semanas que venía anunciando que venía un gran paquete de denuncias, así que bueno, pues estaremos pendiente, Eduardo, de lo que se informe al respecto y por supuesto pendiente de lo que ocurre en Guadalajara. Pues dicen que las promesas no nos hacen nada, ¿no? Lo que cumplen son los hechos. Gisela Ramírez, te agradezco mucho por la información y tus comentarios, te busco el día de mañana. Claro que sí, Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión desde Oaxaca. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric.